Un par de trabajadores quedaron atrapados durante algunos minutos bajo una barda que iban a derribar y que terminó por derrumbarse, esto ayer por la mañana en la colonia del Valle en el municipio de San Pedro. Algunas personas que se percataron de los hechos auxiliaron a los lesionados mientras que otros pidieron la ayuda de las autoridades y al lugar arribaron elementos de rescate 911 de San Pedro, protección civil del estado y la Cruz Roja, además de elementos de tránsito y policía municipales. El accidente se registró poco antes de las 11.30 horas en una casa deshabitada que era remodelada en la calle Río Moctezuma entre Vasconcelos y Río Sena en la colonia del Valle al sur de la zona metropolitana. Los trabajadores lesionados y que permanecieron atrapados durante algunos minutos fueron identificados como Juan Martín Lugo Correa de 46 años que presentaba fractura de cadera y rótula izquierda y Carlos Mauricio Hernández Fara de 47 años que resultó con fracturas en ambas piernas y en la cadera. Y en la cadera. Las noticias y barras están rondando con fracturas en la nadal. Las noticias se han dejado por la prueba en las piernas de madera. La madre se congeló con laña del Valle al ser humano. La madre se ha dejado con la calle de la madre. Devon placer y por la madre, la madre se ha dejado un vaca. La madre se le hizo con la madre. La madre se ha dejado con la madre. La madre se ha dejado de llevar a casa a casa. Edna una madre. Gracias.